... Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos... ...a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy viernes 25 de febrero comenzamos con toda la actualidad... ...en nuestra comarca con estos titulares. Entrega de banderas de Andalucía en la provincia de Cádiz... ...en concreto en Puerto Santa María. Última hora del informe COVID-19 en la Sierra de Cádiz. Programa de actividades culturales y festivas en Prado del Rey. Con motivo del Día de Andalucía del próximo lunes 28 de febrero... ...hemos estado en la provincia de Cádiz... ...en concreto en el Puerto de Santa María... ...en la entrega de los premiados de banderas de Andalucía. Habla la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía... ...en Cádiz, Ana Mestre. Es importante recordar todos estos días... ...como decía Erich Hartmann, considerado el mejor piloto de aviación de la historia. La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian... ...se matan entre sí... ...por la decisión de viejos que sí se conocen, se odian, pero no se matan. Ojalá este conflicto se pare, yo rezaré al menos por ellos. Y dicho esto, una verdad indiscutible es que allí donde no te quieren... ...es mejor que no vayas. Y que allí donde te quieren, te aprecian y te valoran, te lo deben decir. Por eso hoy no solo celebramos el Día de Andalucía, celebramos la excelencia... ...de unos andaluces ejemplares en sus ámbitos profesionales. En su dedicación a los demás y vamos también por ello a reconocerlos como se merecen. Por eso estos premios, queridos galardonados, son realizados con mucho cariño. Por eso decimos que os queremos, por eso hoy os entregamos esta bandera de Andalucía. Concurrimos con júbilo, pero con precaución a la vez. Pues este acto lo celebramos sin limitación de aforo, pero con la pandemia viva. También es verdad que con mayores recursos, así como con mayor capacidad de reacción... ...por parte de una sanidad andaluza que ha demostrado ser pionera en la gestión... ...de una crisis sanitaria de esta envergadura. El Día de la Entrega de la Bandera de Andalucía es un día señalado, evidentemente... ...de reconocimiento a personas, entidades y empresas de nuestra tierra. Por su trayectoria y su contribución al desarrollo y al dinamismo que generan en la provincia de Cádiz... ...y también en sus localidades. Cada uno contribuye de una u otra forma. Es parte del sentido de estos premios. Impulsores de la economía andaluza en general y de la gaditana en particular. Impulsores de reconocimientos justos a generosas personas que amortiguan las penas y las desgracias de otros. En definitiva, galardones con corazón andaluz. La delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, el Gobierno andaluz, reconoce con la distinción honorífica... ...la bandera de Andalucía, los méritos, acciones y servicios realizados por diez personas o entidades en beneficio de nuestra tierra. Sirve para reconocer a estos andaluces y andaluzas que con su tesón, trabajo y entrega diaria nos enorgullecen allá por donde vais. Contribuís a fortalecer la marca Cádiz y lo hacéis desde las ciencias sociales y las letras, las artes, el deporte, la solidaridad y la concordia... ...la economía y la empresa, la investigación, la ciencia y la salud, la proyección de nuestra tierra, el mérito medioambiental, los valores humanos... ...y el reconocimiento a la especial trayectoria en la defensa y fomento del interés general de la provincia. Trazaré hoy unas sencillas líneas, reseñas de los galardonados para que podamos entre todos entrever la importancia de ellos. Sandra Golpe, una excelente profesional de la comunicación con una amplia y dilatada trayectoria profesional... ...donde su tesón, su constancia y su pasión por su tierra, de la que siempre presume, son algunas de sus características principales para recibir esta distinción. Ella acompaña todos nuestros medios días, nos detalla en ellos la actualidad en el informativo récord de audiencia. Antonio Ríos Fernández, el pipa, bailao, un jerezano de pro que lleva al flamenco por todos los rincones del mundo. Este año celebra las bodas de plata de su compañía con la obra Estirpe. Querido Antonio, tiempos de pandemia duros para los artistas, tiempos de recompensa ansiada para triunfar, como lo has hecho en Estados Unidos. Enhorabuena. Manuel Mestre, Manolo Mestre, conocido por todos. Él es una referencia en el mundo de la natación, en Jerez, en la provincia y en España. Ha sido miembro de la Federación Andaluza y Española de Natación. Es ejemplo de constancia, de apoyo a los más jóvenes y ahora también lo hace a los seniors. El waterpolo ha cosechado grandes triunfos gracias a Manolo Mestre. La sociedad siempre tiene pendiente reconocer a entidades como el comedor social El Salvador, en Jerez de la Frontera, dirigido por las Hijas de la Caridad. Y este año ha querido ser la Junta Andalucía quien reconozca a esta entidad que desde hace 117 años, nada más y nada menos, realiza una labor de mediación y acompañamiento a personas y familias en exclusión social, además de ofrecerle una atención integral. La carpintería Nuestra Señora de Lourdes, de Puerto Real, es, con 61 años de existencia, un claro ejemplo de la importancia de la industria auxiliar en la Bahía de Cádiz para el sector naval. Una empresa familiar que ha sufrido este año pasado la pérdida de uno de sus fundadores, el padre de Sidro Orihuela. Querido este por todos sus vecinos y reconocido por todos, que supo posicionar junto a su cuñado a una empresa local en un ámbito estratégico como es este sector naval. De Javier Rodríguez Conejo, solo puedo hablar bien y recordar su dedicación y entrega a los demás. Hoy hemos viajado hasta Prado del Rey con las concejalas de Cultura y de Fiestas para hablar de todas las actividades que se van a realizar a lo largo de estos días en la localidad. Día 27, celebramos en sí el Día de Andalucía junto con la Fundación Blas Infante. Lo hemos hecho así por cuestiones de agenda de la misma fundación porque se va a destapar un azulejo a la memoria de Blas Infante, precisamente en el Parque Blas Infante, que está denominado así pero no tenía su rúbrica allí. Y entonces pues es un acto que se va a hacer el acto institucional donde intervendrá la alcaldesa Manesa Beltrán e intervendrá también Manuel Ijano del Río, que es profesor de Historia y miembro de la Fundación Blas Infante, donde nos hará una pequeña semblanza de la figura de Blas Infante. Se leerá el acto institucional y además estará amenizado el acto por un grupo Promesa de Prado del Rey, que ya el año pasado a través de las redes cantaron el himno a Andalucía y por el tema de las limitaciones que había por la pandemia, se tuvo que hacer por redes, y este año pues lo va a poder hacer en directo y además también tocarán algunos temas de compositores andaluces. Y luego posteriormente también actuará el grupo de baile del círculo flamenco de las hermanas Jiménez de la Rosa. Y se procederá luego a la inauguración del Azulejo y echaremos un ratito, bueno, a partir de las 12 de la mañana. Pero antes del día 26 hay otro acto que mi compañera... Ahí está, ahora llegamos, vamos a retroceder al día 26, pero vamos a acabar un poquito del día 27. Nos hablaba de esta orquesta o jóvenes Promesa, como tú bien dices, que ya en la pandemia hicieron ellos sus pinitos y gustó mucho. Y es que Prado del Rey es que es tierra de música, ¿no? Bueno, tú ya lo sabes cada vez que... ¡Pero te lo digo! Lo dice, bueno, es una de nuestras señas de identidad, no me canso de decirlo. Prado del Rey la música casi está en su nombre, vamos. Y bueno, y de la escuela del maestro José Toro Dobla, que como sabe el teatro lleva su nombre, pues... y de los antiguos miembros, en este caso María Cosar, que es la vocalista, pues hija también de un gran músico en su tiempo, que estuvo también en varios grupos de las verbenas, en fin, de la tradición musical que sigue. Ah, que lo llevan en mena, como se dice, ahora mismo en Carnaval lo llevan en mena, ¿no? Lo llevan en mena, lo llevan en mena. Bueno, tuvimos la suerte de conocer a José Toro y la verdad que la música, era un apasionado de la música. Cuando hablabas con él, era música, y cuando se ponía con su orquesta, era música. Y más, sus hijos han seguido sus pasos. Un hijo que tiene que ver que es militar, que tenía que seguir los pasos del padre, ¿no? Sí, el hijo es militar y... bueno, y está militar con el tema de la música, sí. Y el otro hijo, pues también está en la escuela municipal de música, vamos. Bueno, municipal, la escuela de música, que es de la local, sí. Y entonces, pues nada, pues así queremos un poco, pues eso, homenajear, como te digo, la figura de Blas Infante, que creemos que todos sabemos, pues un poquito de él. Pero vamos a tener la oportunidad, ya te digo, con el historiador que se ha centrado, sobre todo en la figura del padre de la patria, pues conocerlo más a fondo. En definitiva, lo que entendemos es que este hombre, el historiador, va a ser una semblanza de Blas Infante, del padre de la patria andaluza, para que la gente tenga conocimiento más bien de la persona y de cómo actuó en su momento, ¿no? Efectivamente, porque muchas veces, pues, se inauguran plazas, se inauguran calles, y no sabemos quién era esa persona. O cuál es la trayectoria, porque decimos, todo el mundo seguramente conocerá, sabéis quién es Blas Infante por parte de la patria andaluza, pero vosotros vais a dar conocimiento un poquito más de su historia, de su vida, de su biografía, ¿no? Exactamente, y a través de donde mejor se puede hacer, que de donde mejor la mejor fuente, que de la Fundación Blas Infante, que fue fundada en 1983, una asociación sin ánimo de lucro, y está centrada sobre todo en lo que es el estudio de la vida y el legado documental, que dejó atrás, pues, esta gran figura de Andalucía, vamos, como era Blas Infante. Esto sería el día 27 a las 12 de la mañana. Exactamente. Y ahora, ahora sí nos vamos para atrás, y nos vamos al día 26, y vamos con Irene, porque hay una gala benéfica, ¿no? Bueno, sí, tenemos una gala benéfica para los niños más necesitados de la localidad, y iría de la mano de Nadima Fusión, que es la organizadora, junto con hermanas Jiménez de la Rosa. Es a las 8 de la tarde, y la colaboración de la entrada, pues, para la recaudación de la entrada, es lo que se destinará a la ayuda de estos niños. Bueno, esto dijimos que era el día 26 a las 8 de la tarde, en el Teatro José Toro Dobla. ¿Y qué es lo que va a encontrar allí la gente? Nos han dicho por lo harto que es lo que va a encontrar la gente cuando vaya a colaborar, porque lo importante es colaborar, ¿y para quién? Bueno, van a colaborar con la taquilla, la entrada, que son 3 euros. Un precio simbólico. Simbólico, y además súper barato para los que van a encontrar allí. Y después eso se recauda el dinero, se le da a los niños, y lo que allí hay es espectáculo de bailes. Son dos bailes diferentes, uno más estilo arabesco y el otro flamenco. Hemos estado en Bornos, en la calle Palmera, en la visita de obras por parte del equipo de gobierno, y vamos a escuchar la intervención del concejal de urbanismo, Antonio Caballero. Nos encontramos en la actuación que se está llevando a cabo aquí en Bornos, en la calle Palmera. Una actuación que la estamos llevando a cabo con dos planes de diputación, el Dipu Inver y el Plan Invierte. En las dos actuaciones están participando obras, empresas locales, con lo cual repercute en la economía local también, y mejoramos y ayudamos al desempleo. La actuación, sumando los dos planes, suman un total de unos 130.000 euros, y la actuación que se está llevando a cabo, pues como solemos hacer, una reurbanización completa y una remodelación completa de lo que es el viario. Se están llevando a cabo nuevas redes de abastecimiento, de saneamiento, de alumbrado público. Además, este viario nos permite llevar a cabo una premisa que siempre tiene este gobierno de Izquierda Unida, que es hacer una ciudad más amable. En este sentido, hemos ensanchado las aceras, hemos formado alcorques en los acerados para poder plantar árboles, y hacer una ciudad, como he comentado, mucho más amable y más accesible para los vecinos de Bornos y Coto de Bornos. Entonces, somos conscientes que todavía tenemos que seguir trabajando en este sentido. Hay muchas calles que necesitan una actuación integral, y le pedimos paciencia a los vecinos porque seguimos trabajando para poder ir diversificando las inversiones en todas las calles de Bornos y de Coto de Bornos. Vamos a ir ahora con toda la información del COVID-19 en la Sierra de Cádiz, con todos los datos actualizados, tanto de positivos como de vacunación. La Junta de Andalucía informa en el día de hoy de 22 nuevos positivos y un fallecido en la comarca. El fallecido corresponde a Arcos de la Frontera. En cuanto a los casos positivos, han sido los siguientes. Cinco en Ubrique, tres en Arcos de la Frontera, otros tres también en Golvera, Villamartín y Torraláquime, y dos positivos en Bornos y Puerto Serrano, además de un positivo en Prado del Rey. La tasa de incidencia media en la sierra se sitúa en 217. En referencia a los casos activos, en estos momentos, en la Sierra de Cádiz, tenemos 251 casos activos, siendo la localidad con mayor número de casos activos, Arcos de la Frontera, con 82 casos activos y una tasa de incidencia de 265,4, seguido por Ubrique, con 41 casos activos y una tasa de 248,8, además de Olvera, con 37 casos activos y una tasa de incidencia de 461,6. En cuanto a la tasa de incidencia, la tasa más alta en estos momentos en la Sierra de Cádiz se encuentra en Torraláquime, con una tasa en concreto, tasa 1000, con 8 casos activos. En referencia a la tasa cero, hay varios puntos de la comarca con tasa cero, en concreto, Algar, Benahocad, El Gastor y Sahara. En materia de vacunación, dentro de la provincia de Cádiz, tenemos con al menos una dosis el 89,8% de la población, con 1.118.783 personas. Y con la pauta vacunal completa, tenemos ya el 85,8% de la población de la provincia de Cádiz, con 1.069.470 personas. Siguiendo la línea de este tema, vamos a escuchar ahora la intervención del consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, hablando del COVID-19. Hoy se ha reunido el Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública. Hemos estado evaluando la sexta ola, esta sexta ola Omicron, que ya está en franco retroceso, donde hemos visto que la incidencia acumulada está a un 25% del tope máximo de incidencia acumulada. El resto de los parámetros, tanto la presión asistencial convencional como a nivel de UCI, van bajando, están bastante menos de la mitad del tope máximo que hemos tenido en esta sexta ola. Estamos en franco retroceso. A nivel de vacunación, Andalucía progresa muy adecuadamente. El 90% de todos los andaluzes mayores de 5 años están ya con pauta de vacunación. Más de 4 millones de andaluces están ya en tercera dosis puesta a nivel de vacunación. Y los niños, el 66% de los niños de 5 a 11 años, tienen puesta también su dosis de vacunación. De ahí que haya decidido este comité prorrogar hasta el 19 de mayo la orden del 17 de diciembre sobre los aforos y horarios previstos a nivel 1 o 2 de pandemia. Es decir, no queremos ninguna restricción en nivel 1 o 2, que es la decisión que ha tomado este comité. Además, este comité tiene una serie de connotaciones de abordaje de alto impacto en salud pública. Entre ellos el abordaje de la gripe aviar. Estamos ahora mismo con 12 focos de gripe aviar y trabajando conjuntamente con la Consejería de Agricultura. Tenemos en Sevilla, en Huelva y también ante otro tipo de aves en arco de la frontera. El H5N1. Afecta mucho a nivel aviar, pero muy poquito de transmisión a nivel humano. Pero estamos haciendo un seguimiento activo de todo aquello que son contagios o contactos estrechos de estas aves haciéndose los PCR oportunos para hacer el despistaje, que es una de las obligaciones de este Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública. El secretario general del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, Juan Espadas, visitó ayer la Sierra de Cádiz, en concreto a Arcos de la Frontera. Bueno, hemos mantenido una reunión muy interesante con madres y padres de niños con necesidades educativas especiales aquí en Arcos, también con docentes que nos han explicado un poco cuál es la realidad ahora mismo, fundamentalmente en el sistema educativo público, en la comarca y específicamente también en Arcos, y de alguna manera que no entienden por qué la Junta de Andalucía, el Gobierno andaluz, no está atendiendo lo que son sus reclamaciones, reclamaciones justas, y fundamentalmente aquellas que se resuelven invirtiendo los recursos económicos que tiene la Junta de Andalucía en estos momentos y que no se entiende por qué no se ejecutan. Por tanto, este proceso de escucha activa, este tipo de reuniones, fundamentalmente lo que nos permiten, desde los ayuntamientos, a los compañeros del partido, es sacar las conclusiones reales de hasta qué punto el Gobierno andaluz no está apostando por la educación pública. En Andalucía no está poniendo los recursos de que dispone, además, y claramente al final lo que se está produciendo es una decepción, un desencanto por parte de aquellos ciudadanos que creen en la educación pública porque es la que de verdad da una igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de fijar la población en el territorio, que la gente tenga en su pueblo, en una ciudad pequeña, posibilidades de desarrollar la actividad que tiene y que quiere, o, por ejemplo, cuando tiene niños o niñas con necesidades educativas especiales que requieren de ese plus, de ese profesorado, en este caso de apoyo, no se pueden discutir o escamotear recursos cuando además se tienen suficientes para ello. Hoy hemos estado en Ubrique, en concreto en la presentación del calendario de todas las actividades que se van a realizar por parte de la Asociación de Vecinos de Ubrique. Quería dar la enhorabuena porque para nosotros es un momento muy especial después de toda la pandemia que hemos estado viviendo, que todavía sabemos que estamos en momentos que cada vez mejore, pero que todavía son un poco complicados, que nuestras asociaciones empiecen ya a retomar las actividades anuales y poder presentar a todos el calendario de eventos de 2022. Darle la gracia también a algunos miembros de asociaciones que han venido acompañándonos también y, sin más, pues le doy la palabra al Consejo de Participación Ciudadana. ...bilateralmente tanto este equipo de Gobierno como las asociaciones de vecinos y esto se plasma, pues, bueno, a través de, como bien ha dicho mi compañera, un calendario de eventos de 2022 que nace del fruto y el esfuerzo y de la dedicación que plasman las asociaciones de vecinos en nuestro pueblo. Estos canalizados son muchas las actividades que ellos realizan en que hemos plasmado parte de las que entran dentro de la convocatoria que se hace todos los años para la asociación de vecinos por parte de la Delegación de Participación Ciudadana, que es uno de los instrumentos, ¿no?, con los que cuenta el Ayuntamiento de Ubrique, el que acerca a los ubriqueños y ubriqueñas a lo que es de todo el tema del tejido asociativo, ¿no?, hay muchas más actividades, como te he indicado, hay muchas, también un eje transversal, ¿no?, entre diferentes delegaciones, pero aquí venimos a plasmar eso. Esta delegación, pues, bueno, entrando en mi compañera, valga la redundancia, ha seguido trabajando en otra, la legislatura anterior, me cedió a mí el testigo, pero seguimos trabajando codo con codo para todos estos menesteres, ¿no?, y lo que viene es en contacto directo con todos y todos, ¿no?, todos los ciudadanos y especialmente con las asociaciones de vecinos y diseños de políticas integrales y ese apoyo que tiene este equipo de gobierno y que dedicamos bastante tiempo y todo el que podríamos mantener si pudiésemos, pero sí que lo que intentamos es como anteriormente, antes de iniciar esta rueda de prensa, he compartido con algunos mantener la llama viva, yo que sé, el tejido asociativo en Ubrique es muy fuerte y lo que intentamos, pues, sobre todo en este que nos atañe con las asociaciones de vecinos es darnos nuestra impronta, nuestro esfuerzo, todo nuestro cariño para que todos los eventos y todas las actividades salgan adelante, ¿no? Como bien antes he dicho, pues, bueno, este calendario de eventos de 2022 que han presentado seis asociaciones de vecinos, que son las que se han presentado a la convocatoria de este año, pues, vienen a plasmar unas 23 actividades aproximadamente, hay muchas más, como he indicado, también culturales como de otras índoles que no atañen a nuestra delegación, pero sí que vienen a sumar a todo esto que estamos hablando. Un total de seis asociaciones, tanto mayores de Ubrique y Sierra de 98, Coto Mulera, Misión Rescate, Sacrificio, Avenida de España y Plaza Verdúricas Contíguo, ¿no? Inicia el pistoletazo de salida el próximo 28 de febrero por el Día de Andalucía con el Día de la Bicicleta de la Asociación de Mayores de Ubrique y Sierra 98 y finalizamos, pues, en diciembre con la Zambomba y lo que sería el Belén viviente por parte de la Plaza de la Verdúricas Contíguo. En breve resumen, pues, bueno, esto viene a plasmar que el tejido asociativo vecinal sigue vivo, sigue latente, así que es verdad que muchas veces hemos compartido de que ese apoyo intentar, pues, bueno, sacar el mayor progreso a todas las asociaciones vecinas y lo que es el tejido asociativo es muy complicado, pero sí que lo importante es que seguimos trabajando con las asociaciones de vecinos y, por otra parte, las asociaciones vecinas están más fuertes que nunca, estas que han presentado y vienen a plasmar lo que es la realidad y la idiosincrasia de nuestros barriadas desde nuestra localidad. Gracias. En materia de empleo nos vamos a ir con la diputada del Bismo para hablarnos de los equipos de orientación. Desde el IEDT vamos a reunir a todo el personal técnico que ha formado parte a lo largo del último año de los equipos de orientación, de las unidades de orientación en los municipios de la provincia que ha sido gestionado por el IEDT. Son un total de 13 unidades de orientación, lo que ha supuesto que hayamos dado ese servicio en 22 municipios y que hoy venimos no solo a hacer balance de este servicio que se ha dado a lo largo de todo el año sino también a compartir con esos equipos técnicos que conocen de primera mano la importancia de este servicio que a lo largo de todo un año han estado atendiendo a multitud de usuarios de desempleados en cada uno de los municipios como digo vemos como al finalizar esta semana se hace realidad algo que ya denunciamos hace un par de meses a finales de diciembre cuando salió la convocatoria y que mucho nos tememos y es que hay una reducción brutal del número de unidades de orientación que en este presente año vamos a poner en marcha. La Junta de Andalucía ha sacado inexplicablemente una convocatoria con una reducción de casi el 50% del número de técnicos y donde muchos de los municipios que actualmente han estado dando servicio se quedan fuera. Yo por ponerles un ejemplo porque me parece incomprensible y difícil de explicarle a los desempleados que en el municipio de Alcalá de los Azules por ejemplo que a lo largo de este último año según los datos de la propia Junta de Andalucía y de la Consejería se han atendido a más de 1.550 desempleados a los que se les ha ayudado a realizar sus itinerarios de inserción personalizado y a los que por supuesto los técnicos y las oficinas de orientación han supuesto en muchos de los casos estoy convencida la única esperanza para encontrar un empleo. Bueno pues como saben el pleno de la Diputación Provincial ya aprobó por mayoría una moción en la que exigíamos a la Junta que sacase una convocatoria extraordinaria para suplir ese recorte que había hecho en la actual convocatoria lo han hecho igualmente lo están haciendo los plenos municipales de cada uno de los pueblos y bueno pues yo desde aquí no me queda otra que volver a solicitar a la Junta de Andalucía al consejero de Empleo y en este caso al delegado territorial de Empleo bueno pues que entiendan que no tiene sentido que después de hacer un balance como el que la propia Junta hace donde todos los municipios han cumplido los objetivos donde además hay municipios que han hecho bueno pues han sobrepasado los objetivos previstos y por lo tanto han ayudado a más desempleados incluso de los que tenían por los objetivos se les reduzca y se elimine este servicio por lo que les pido que saquen una convocatoria extraordinaria que el IEDT y la Diputación Provincial desde luego va a estar para atender a los municipios va a estar para atenderles la mano en este caso a la Junta y ser nosotros los que volvamos a ejecutar este programa porque estamos convencidos de que en una situación como esta la eliminación o la reducción de un programa que ayuda a generar empleo y a que esos desempleados tengan una oportunidad es inadmisible vamos ahora con la Agencia Estatal de Metodología para saber cómo va a estar el tiempo a lo largo de este fin de semana en toda España ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jornada marcada por las precipitaciones no muy intensas pero en amplias zonas del país también con un descenso térmico casi generalizado de cara a las próximas horas chubascos en la zona centro en la mitad del sur con tormentas locales también precipitaciones acompañadas de barro debido a la presencia de polvo en suspensión y durante el sábado continuarán esas precipitaciones en la mitad sur de la península también sobre todo más intensas en el área del estrecho donde el viento levante soplará con fuerza un fuerte viento en la jornada de hoy viernes también en diferentes puntos del país por ejemplo en zonas de costa de Galicia del Cantábrico también en Ampurdán en Menorca en el sureste peninsular en el estrecho en Alborán durante el sábado irá mainando el viento en la zona norte continuará en la mitad sur sobre todo en el área del estrecho con fuertes rachas de viento rachas que pueden superar los 80 km por hora y también con fuerte viento en este caso con mala mar perdón fuerte oleaje en la jornada de hoy como vemos en amplias zonas del país se podrán superar por ejemplo los 6 u 8 metros de altura tanto en Galicia y en el Cantábrico como vemos con avisos amarillos y naranjas en cuanto a los próximos días las bajas de presiones el aire frío en altura dominando la situación esa inestabilidad y una jornada la de hoy viernes que comenzaba con esa nubosidad abundante con precipitaciones en la zona centro y sur y de cara a esta tarde calima también en la mitad sur con precipitaciones acompañadas en debarro contaremos con fuerte viento y mala mar como decíamos también y en cuanto a las temperaturas descienden las máximas de forma notable en la meseta norte en el tercio oeste peninsular sin superar los 9 grados centígrados en Burgos con 11 en Pamplona y durante el sábado vemos comienzo del fin de semana con nubosidad abundante sobre todo en la mitad sur con chubascos dispersos más intensos en el área del estrecho con fuerte viento con también fuerte oleaje una jornada más en amplias zonas sobre todo el levante intenso en el área del estrecho y en cuanto a las islas canarias con precipitaciones en el norte de las islas más montañosas sobre todo serán localmente persistentes de cara a la tarde otra vez Calima dejándonos precipitaciones acompañadas de barro con fuerte viento y mala mar y en cuanto a las temperaturas máximas por ejemplo de 17 grados centígrados en el Cantábrico en Santander y San Sebastián también en Murcia alcanzaremos los 20 en Granada 21 en Córdoba más información en nuestra página web y damos por concluido el informativo de hoy viernes 25 de febrero en Canal Sierra de Cádiz como siempre esperamos que haya sido del agrado de todas y de todos y les esperamos la próxima semana aquí en Canal Sierra de Cádiz con toda la información a partir de las 9 de la noche por lo tanto que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima semana ¡Gracias!